No te mando el guerrero de Dios, que de un hilo de Cuba No te mando el sol, no te mando el sol No te mando el sol, no te mando el sol ¿Está listo? Tú eres cielo, no te mandamos por margen Tú eres cielo, no te mando el sol No te mando el sol, no te mando el sol Tú eres cielo, 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 no te mando el sol ¡Suscríbete al canal!